¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Vamos a hacer el desafío este que hay de elección. Vamos a ver cómo nos sale y a ver qué surge por aquí. A ver, ¿esto funciona o no funciona? Porque me está dando un poquito de problemas. No estoy en directo de esto. ¿Por qué no estoy en directo de esto? Vamos a escoger estos cerditos reales. Vamos a coger el lanzarrocas. Y este, venga. A ver... Vale, eso me va a dar más o menos igual. Vamos a tirar esto delante. Vale, ahí estamos. Vamos con esto. Espero el verduguito. Esperaba el verduguito. Y tengo ahí verduguito. Vale. No ha ido muy bien. Pero bueno. Le golpea la rojita. Genial. Genial, genial, genial. Genial, genial, genial. Grande, lanzarrocas. Eso se defiende fácil con el Baby Dragón. Ahí está. Y a ver qué me tiene... Ah, los... El verduguito para todo esto. Si lo tira bien, me defiende. Y si no... ¿Qué tal, compañero? Verduguito no tenía el Ixil, así que se lo hemos liado. ¿Esto puede defender todo? Sí, lo defiende todo. Qué bien, qué bien, qué bien. Tadori, muchas gracias por ese like. ¿Tadori? ¿Por qué digo Tadori? Se me ha ido por completo. Tadokiari. Perdón. Vamos a tirar esto. Cada uno encima coltamos todo y se defiende todo espectacularmente bien. A ver si iba por el... Hemos hecho buenas selecciones y ha ido bastante, bastante bien. Eso puede no golpear y no golpea. Ah, sí, sí que golpea. Qué perro. Qué perro. A ver. Vamos a tratar de tanquear esto con esto. Y mientras tiramos unos porcos reales, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Se escucha muy alto el fuego o qué? O soy yo. Qué perro. No me dejo tirar dos torres, tío. Bueno, tres torres en total. Ah, qué pena. No me dejo. ¿Qué tal se escucha el juego? ¿Muy alto? ¿No muy alto? Quizá un poco alto, ¿no? El jueguito. Vamos a bajarlo. Derlis, ¿cómo estás, compañero? Ahí está. Ahí está. Vale. Eh, bruja. Vamos a escoger este. Joder, todo de cinco, tío. Todo de cinco, ¿eh? Vamos a... No tiene daño en área y así con esto defiendo mejor el... El barril, ¿no? No tengo hechizo por ahora. Ah, tengo esto. Perfecto. Si me di a mi choza... ¿Con qué se habrá quedado él? ¿Hace tiempo que no veía a Truth Life? Eh... No, es que no he tenido ocasión de hacer directillos, amigo. No es... Ni cosa tuya, ni nada por el estilo. Mira, no tenía ni que haber tirado, pero bueno. Guay, tengo también el gordete. Podría hacer un push brutal, ¿eh? Se quedan ahí varios... Muy bueno, ¿eh? Muy bueno este push. Con golem, ¿eh? Con golem. Vamos a tirar gordete. Vamos a tirar gordete. Va a tirar el barril, ¿eh? Hay que tener elixir siempre para... Yo tiraría ahora el barril. Pero él no soy yo. Ahí está el barrilcito que os adelantaba. No he querido tirar el ejército de esqueletos porque al final él muere. Está buena mar. Allá... Todo tranqui, entonces... Eh... Todo tranqui tampoco, porque hubo la Gran Nevada aquí en Madrid. Entonces tampoco fue... Todo super tranqui, pero... Estábamos bien, estábamos. Hoy debería recibir mi querida maravillosa tarjeta gráfica nueva. Así que... Very, very happy, man. Vamos a hacerle presión. Que no me tire fácil el... 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 El golem. A ver si conseguimos golpear un poquito más. Vale. Voy a tirarle brujita. Marcelo, muchas gracias, amigo. Vamos a hacerle más presión. Ahí estamos. Vamos. Que tenga... Oh, qué bien que tira el barrilcito. Vamos a tirar esto aquí. No va a ser torre, eh. Me da rabia que no sea torre esto, eh. El noble... Uy. El noble verdugo, quería decir. El verduguito. Vamos a tirar esto aquí, que daño bastante. Esto aquí... Buah, espectacular. Espectacular, chicos. Espectacular. La brujita para todo lo que vaya saliendo ahí. Así. Y no me va a dar tiempo, ¿no? No me da tiempo, no me da tiempo. No me da tiempo. Qué rabia, no me da tiempo. A tirarle otra más. Qué pena. Ah, sí, claro. Si estamos empatados. Si solo tengo que tirar un noblecito, eh. Tampoco os vayáis a creer que no va a tirar la choza. ¡Ya está! ¡Ya está! Que pensé que no. Y era obligatorio tirar la otra. Se me había ido. ¡Pur cunclea, trupa! Vale. Segunda victoria, bien. A ver si conseguimos muchas coronas. Es lo que busco. Vamos. El horno a mí me encanta, tío. El horno es una trupa que me encanta. Vale, vamos a gastar esto. Los guardianes de la galaxia. Vamos a tirar esto. Porque si me gasta el coito con el horno, son seis. Cuatro por seis. Sala profit para mí. Me gusta el horno. Pues vamos a ir poniendo el horno. ¡Uff! Mierda, lo he tirado por donde no viene, tío. Qué mal. Para ir dañándole sería brutal. Tengo otra vez el gordocho, eh. Cristobal, muchas gracias por ese follow. Eh... Sin dudarlo, eh. Qué bien, qué bien que no me los mato a todos. Qué bien. Va bien. Va bien esto, eh. Sí que es cierto que golpea en área el otro. Pero... Va bien, va bien. Vamos a tratar de dañar doble torre. El minero va a ir siempre para nuestro querido... Eh... Arquero mágico, eh. Siempre, 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 siempre. Bueno, si me lo tira así, pues no. Va a esto y ya está. Sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Bueno... Vosotros me comprendéis. Y ya prácticamente... Tenemos las dos torres tiradas. Vamos a tirar esto así. Esto por delante. Y el daño en área. Cristóbal, muchas gracias por ese follow y por ese like, eh. Amigo de la metalurgia. Tú sí que sabes. Y vamos a tanquear esto con esto. Si llega a tiempo, claro. Vale, perfecto. Torre tirada. Y vamos a tirar la otra torre. Tanqueando ahí un poquito con el gordocho. Y... Esto va a ser... Esto va a ser triple. Espectacular. ¿Cuál me recomiendas para comprar? Eh... ¿Cuál es tu presupuesto? Y... ¿Para qué lo quieres? Que yo no soy de Topes de Gama. Que justo ahí hicieron ayer un... Un vídeo del recomendador. Yo te los recomiendo porque está... Bastante bien. Topes de Gama, anda. Es el canal. Nunca sé jugar sabueso, tío. Ni contra sabueso. Eh... Popopopom. Popopopom. Vamos a coger el mazo barato en este caso. Vamos a coger esto. Y... Vamos a coger los guardias porque si no parar ese... Ese ariete... Me va a costar. A ver, yo... Quiero renovar el móvil y no tengo mucho presupuesto ahora mismo. Porque he decidido invertir en la tarjeta gráfica que no en un móvil. Entonces... Creo que me voy a coger el... El Xiaomi Poco F2 Pro. Creo que me voy a coger. Cuando definitivamente este muera. Porque me tiene un poco harto. En verdad me gustaría cambiarlo ya. Como golpes torde también... Espectacular. Espectacular, chicos. Nos ha ido bastante bien, eh. Nos ha ido bastante bien. Vamos a tirar esto con esto. Esto también por aquí. Y tengo este paquetito real. Que nos puede venir muy bien. Sí, nena. Y podemos meter esto detrás de eso. Y puede llegar. Puede llegar. Puede llegar a hacer mucho daño. Ese zap no sirve para nada. Y llegamos a torre. Se la dejamos en mil. Y tenemos los guardias otra vez para defender esto. Ese ariete se defiende con tres. Y aún encima... Puede quedar algo de counter push. Espectacular. Espectacular. Arranque de partida. Espectacular. ¿Cómo veis el sonido del juego? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vamos a ver. Vamos a ver que la están peinando. ¿Donde gigante desde atrás? Igual me ha precipitado. Tenía que haber acumulado un poquito... Ah, bueno. Si tenía el elixir, sí. Nada. Se me fue. Se me fue la perola por ahí. Vale. ¿Hago la misma? No hago la misma. Tirará... Yo creo que me va a tirar el cazador. Entonces vamos a tirar esto. Vamos a tratar de... Esto. Nos viene espectacular. Que avance eso un poquito. Aunque con el... Igual me precipité un poquito. ¿Tirará el... El mago eléctrico o no? ¿Tirará el mago eléctrico o no? No. Vamos a ir... Tira el mago eléctrico. Tal vez me precipité yo ahí un poquito, eh. Vale. El cazador se defiende bien con esto. ¡Oh! Qué pena. Un segundito más tarde. Qué daño me ha hecho, eh. Qué dañito me ha hecho. Me he precipitado ahí. Pensando que... Podía tirar torre. Y no es así, eh. No es tan sencillo tirar torre. Tirará cazador otra vez. No. El mago eléctrico. Que también me hace que no lleguen mis tropitas. Ahí tengo que acompañar. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Me la estoy jugando. Me la estoy jugando. Vale. Ya está. Empecé muy bien. La lío un poquito. La lío un poquito. Pero... Bastante bien. Bastante bien ha ido. Bastante bien. Vale. La épica. La fichita épica. Nos la llevamos pa' casita. Vamos a coger el golem delixir. Que siempre molesta bastante. Uff. Vamos a coger la princesa. Vamos a coger el venenito. Y el mago eléctrico. Vamos a ver, eh. Está... Complicada, eh. Esta... Esta lección. Duende gigante. Uy. Pues... Defiendo con veneno, eh. No me va a quedar ninguna tropa con terpus. Pero al menos defiendo... Creo que bastante defiende el... El cementerio. Es que... ¿Quién empieza con cementerio? Amigo. Vamos a tirar esto. Por delante. Que siempre molesta. Lo que os decía. Y esto... Es defendido por la princesa, ¿no? Si. Oh, mamá. A ver qué me tira ahí. No me interesa. Lo más mínimo. A ver. Quiero... El... Mortero por detrás. El mago eléctrico me vendría muy bien. No va a llegar a nada, ¿verdad? No, no voy a tirar... Vamos a tirar... El mago. Normal. Golpeamos un poquito torre. Un poco... Me está costando un poco ciclar, eh. Él ya tiene más elixir que yo. Yo gasto mucho en defenderle. A la larga... A ver. Yo tengo más potencial, pero... Uff. No sé, eh. Es un... Que sí, que no. Que sí, que no. Vamos a tirar princesa. A ver con qué me arranca él. Vamos a tirar como está la princesa. Vamos a tirar en este caso, ya que no he tirado antes el... Se lo tuvo que pensar, eh. Se lo tuvo que pensar ese cohete. Se lo tuvo que pensar ese cohete. Fuá. Buenísimo. Buenísimo este ataque. Buenísimo este ataque que me va a dar la torre con el venenito y todo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Perfecto. Casi perfect, eh. Me tocó el primer cementerio y me tocó un poquito la torre de la izquierda, pero... Casi un perfect. Vale. Para llevarnos mil doritos más, que nos viene genial. Así que... Espectacular. El cañón siempre molesta mucho, pero vamos a llevarnos por la furia eso... Buah. Perfecto. Es que ambas cosas... Vamos a llevarnos la horda. Guillermo, ¿cómo estás, compañero? Y vale, para el cementerio vamos a llevarnos esto. Muy caro mi mazo y muy barato el suyo. Me defiende el cazador, me defiende muy bien. Tanto a la horda como el globo. Y ahí viene con todo. Vale, para el cementerio también tengo el... Baby dragon. Cazador, cazador... En 3, 2, 1... No me tiras el cazador, porque gasto flechas. Esto puede ser torre, eh. Vale, vamos a arriesgarnos. ¿Qué tal, compañero? ¿De dónde soy? Pues soy de España, compañero. Tiene cazador, pero puede... La bomba, aunque sea. La bomba. Vale. El cazador desde lejos tampoco golpea muchísimo. Eh, esa piedra tenía que haberle desgolpeado. Digo yo, ¿no? Vamos a tirar esto, porque puede morir. Uff, no muere entero. Como me tira ahora del cementerio y me arruina, eh. Ostras, está tanqueando el este. Casi me tira la torre. Casi me tira la torre, tío. Y de gratis. Casi me tira la torre de gratis. No me gusta eso. Vamos a tirar esto. No es muy allá. Me va a tirar la torre, yo creo. Me la tira... No me la tira de milagro. Saludos desde Mexicade. No sé qué hacer, eh. Me la estoy jugando aquí, de mala manera. Flechitas otra vez. No quiero que me la tire gratis. Quiero que gaste algo... Importante. Mierda. Bien jugado. Me tira la torre, eh. No, tío. Qué mala suerte. Y queda el verdugo vivo. No puede golpear, no puede golpear, no puede golpear. 10 segundos, no puede golpear. ¡No! Perdida, eh. Está perdida. A ver. Tengo que defender. Tengo que defender. Tengo que defender lo más rápido posible. Me la tira, eh. Me la tira, eh. Me la tira. A ver. Tengo que... Tengo para la... El... El rayito. Cazador, 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 cazador. No, muy mal. Me la gana. Me la gana, wey. Me la gana. Sí, sí, sí. Voy a crecer, sí. A lo ancho voy a crecer. Ay, primera derrotita. Qué pena. Ceptapia, muchas gracias, amigo. Que no lo había visto. Vamos a jugárnosla y vamos a darle al recolector. Va a tener cohete. Sé que va a tener cohete. Va a tener megacohete. Ya os lo digo, eh. Vale. Me preocupa... Esa choza con... No voy a llegar bien con esa choza. El duende gigante no va a llegar. Y los cerdos complicado, porque aún encima después salen los barbaritos. Está complicada, está complicada. Va a llegar, van a llegar los dos. A ver, vamos a ver cómo tira la choza, eh. Va a ser fundamental. Guillermo, muchas gracias. Joé, macho. Y aún encima tiene... Imposible, eh. Esta partida es que va a ser imposible. Tengo que tirar esto. A ver... Estos esbirros me tienen que defender lo máximo posible. Todo. Vamos a tratar de ciclar. ¿Qué os dije? Tiene cohete. Os lo dije. Os lo dije que tiene cohete. Pero me dio una de elixir, ¿no? Yo creo que me dio una. Una gotita, yo creo que me dio. Vale. Golpeamos ahí. Bien, bien. Yo creo que le hemos sacado un poquito de elixir, eh. Yo creo que le hemos sacado ahí una gotita de elixir. A ver si ha ciclado otro o no ha ciclado otro. Lo peor es que no tengo nada bueno para esa máquina voladora. ¿Bolita de fuego también? No solo tienes cohete, sino que también tienes máquina voladora. Alucino con este juego. Vale. Nos está ahí tanqueando eso. Se lo podemos defender. Bien, 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 bien. Vale, hemos golpeado ahí un poquito. Golpeamos también la choza. Que a mí me interesa más golpear la choza en este caso, que golpear nada, eh. Vamos ciclando ahí bien. Ha gastado mucho para tirarnos eso. Vamos a tratar de defenderlo ahí al máximo. Porque después de esa chocita rota, se viene. No, pero no va a ser posible. Tiene bolita de fuego. No va a ser posible, eh. No va a ser posible. Y por daño a Torres me la gana él. Está clarísimo. Clarisisisísimo. Tiró un poco atrás esa choza, ¿no? Tiró un poquito atrás esa choza y me puede beneficiar. Vale, 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 vale. Si no llega a tirar esa choza tan atrás, se desviaba el duende y no llegaba a Torre, eh. Lo hemos hecho bien. Nos hemos repuesto ahí bastante bien. Ficha legendaria que nos llevamos. Vamos a donar aquí las chozas. Y luego tengo que jugar guerra. Así que vamos a por este cofre. A ver si logramos llevarnos esto. Visto lo visto, voy a escoger ballesta, eh. Voy a escoger... ...esto para mandarlo para atrás. Me hubiese gustado el horno. Pero voy a escoger esto porque si no... Complicado. Eh... Siempre... ...viene bien ralentizar. Sobre todo si escoge peca globo. El cohete para el globo. El mago para el globo. La valquiria. Por el daño en área. Por los murcielaguillos. Y un mazo bastante caro, eh. Me va a costar ciclar. A ver. La ballesta para los cerdos reales. Y el... Golendelixir. También para... Para el peca. Realmente mi win condition... Pues va a ser el... El cohete. Y... Tratar de defender bien. Porque... Si no... Inviable, eh. Me parece a mí. Porque él tiene peca. Tiene globo para escoger. Yo creo que voy a escoger el globo. Escogería el globo antes que el golendelixir. Pero bueno. Allá cada uno. Vamos a mover esto un poquito. Si no me duele el codo. A ver. La primera voy a intentar colársela. Y me la cuela él. Vamos a tratar de ralentizar. Pero... Me la cuela él. GG. Bien jugado. Mira que estoy hablando de defender bien. Y defiendo... Y me la juego a la primera, eh. Pues nada. GG. Bienvenidos... A mi mundo del perdedor. Zappies, tío. Zappies siempre molestan, eh. Qué mal tirado ese... No sé. Me parece a mí muy mal tirado. Llamarme loco. Vamos a intentar meterlo. Como se nota que golpea más lento, eh. Bueno, lo... Vamos haciendo dañito. Vamos haciendo dañito. No creo que sea torre. Pero bueno. Algo es algo. Molesta, molesta, molesta. Tenemos la otra torre activa. Entonces... Bien. Algo es algo. Ya no tiene el minero para pokearnos esta choza. Así que guay. No tiene globo. Por ahora no lo ha sacado. Su win condition ha sido los... Los estos. Los bárbaros. Tenemos mago para eso. Salen también... Esto. Golpeao. Golpeao. Vale. Perfecto. Se la podemos tratar de colar, eh. Colada. Colada. Coladita. Coladita. Y no tiene... Ahora sí que tenemos esto. Y tenemos el... Este, vale. No golpea en torre. Algo es algo. Y... Ahora... A tratar de defender lo mejor posible. Y si en algún momento puedo... Colarle algo bueno... Me la va a tirar a bolitas de fuego, ¿qué? Se van a quedar ahí parados. Vamos. Ay, qué mal. Qué mal defendido... Por mi parte. A bolitas de fuego me la va a tirar, eh. No. 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 No tengo manera, eh. Ay, qué mal. Nos la llevamos, eh. Nos la llevamos puesta. Nah, ya está hecha. Ya está hecha, ya está hecha. Saludos desde España, compañero. Gracias por... Saluditos. Amigo. Cago en la mar, eh Cago en la mar Empezamos mal esta segunda parte Pues... ¿Sabéis qué os digo? Voy a tirar esto Voy a tirar por el Tesla en vez de por el P.E.K.K.A Yo creo que él va a esperarse Vamos a coger el... Tenía que haber cogido los zapis Vamos a escoger... Necesito ciclar rápido Creo que voy a escoger estos Y voy a coger defensivo Ya tengo una estructura, vamos a coger los guardias Que siempre funcionan muy bien Vamos a tirar De hielo Daño en área En este caso Vamos a coger, por si ya ha cogido la Horda Que creo que le dio a él la Horda Y... Y vamos a escoger daño en área también Un mazo muy barato Y yo creo que él lo va a tener muy caro Excesivamente caro Quiero ciclar rápido Teslas ¿Vale? Quiero ciclar rápido Teslas Y... Rompe muros Teslas y rompe muros Ahí a saco Es lo que quiero Lograr En manual, muchas gracias compañero No hay noticias Del chavalote Hijo de que hay rabia Se activa la torre Vamos a tirar esto con hielo ¡Cago en amar! ¡Cago en amar salada! Amigo, ¿haces torneo para Paz Royal? No Si no gano ni para mí Para mi Paz Royal Voy a ganarlo para ti Amigo este Vale Igual no tiene Horda Igual tiene esto Tengo que gastar esto Con el... Duendecillo ese... Asqueroso Lanzadarlos ¡Joder macho! ¡Qué rabia! ¿Qué win condition habrá escogido? Mucho... Mucho... Ha gastado ahí a la izquierda ¡Buah! ¡Qué buena! ¡Qué buenísima! ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo este ataque! Porque ha gastado excesivo en la izquierda Me parece a mí, ¿eh? No le ha salido bien Porque por suerte Ciclo rápido Lo que os decía Ciclo muy rápido No esperaba los cerdos reales La verdad sería lo último que... Le escogería Pero... No soy él Quería también dañar un poquito La torre con el hielo Con tal... Vamos a tirar esto Sé que no me va a servir para nada Ahora mismo Vamos a... Lanzadardos Me has fallado un poquito Has fallado un poquito, amiga Lanzadardos 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 No Vale Vamos a tirar bomber Prefiero conservar el cazador ¡No! ¡He tirado mal esto! ¡Y que rabia! ¡Qué mal! Lo hemos tirado Bueno, lo he tirado Vosotros no tenéis la culpa De mi torpeza Lanzadardos No A ver Se viene Y vamos a tirar esto así No quiero que me golpeen Lo más mínimo Puedes llegar Puedes llegar ¡No llega! ¿Por qué no llega, tío? Me la he jugado Y creo que voy a perder A bolas de fuego Me la gana A bolitas de fuego Sí que me la gana Vamos a tirar flechitas Pues por tirar Me la gana Me la tiene ganada Me la tiene ganada Bien jugado Nos vimos en Narnia A bolitas de fuego Me la gana Yo no soy capaz De llegar A torre Yo no soy capaz De llegar a torre ¡Uh! ¡Se vino! ¡Se vino el hielo! ¡Predid! ¡Se vino el hielo! ¡Predid! Gracias, Jairo ¡Gracias! Nos llevamos la primera Victoria De esta segunda parte Buah Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que lo mejor Lo más acertado Va a ser El mago, ¿eh? Que el arquero mágico Vamos a coger El mago eléctrico Vamos a coger La lanza Fuegos Ninguno me gusta Para lo que tiene él Vamos a Por si coge La montacarneros Este Vamos a coger Es que las chozas Ojito, ¿eh? Vamos a coger El Leñador ¡Uf! El tronco Por si las chozas El rayo Venga Muy caro Muy caro El mazo Vamos a coger Para que ataque aire Las bolitas de fuego Y... Tengo ya furia Con el leñador Así que vamos a coger Los vampiritos Que salen De la brujita Vamos a tirar Lanzafuegos Para no liquear ¡Uf! ¡Uf! ¡Chispitas! Tiene chispitas Y yo tengo Mago eléctrico Buah Ya no me la juego Y tengo Rayito Tengo rayito Y mago eléctrico Waste Tengo rayito Y mago eléctrico Oh, mamá Que bien Que buena elección Hemos hecho Oh, mamá Oh, mamá Que bien he escogido Tenía que haber tirado La lanzafuegos Más adelante No sé por qué Le he tirado tan atrás Sinceramente Se me ha ido Ahí un poco La perola Estos son demasiados duendes Vamos a tratar de defender Lo mejor posible Vale La torre Enfuriada Puedes defender bien Noto lo bien Que me gustaría Pero defiendes bien No se ve todavía Que tenemos rayo No se lo vamos a desvelar Vamos a ir tirando esto Para ver si Algún duendecillo Puede dejar de golpearnos Y golpea A nuestros vampiritos En vez de golpearnos A la torre ¿Sí? Vale, vale, vale Amigo El golem Se viene el golemcito El golencho Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Tengo que tener Siempre para el mago Eléctrico Ese ha sido malísimo Eso ha sido aún peor Puede llegar una bolita Y llega una bolita Tengo el rayo Tira eso Me quedan 32 segundos Para acumular un rayo Y tratar de darle value Pero visto lo visto No nos va a dar value Tengo que tirar el O aciclo dos troncos ¿Me da para aciclar dos troncos? Vale Value Perfectísimo Oh No golpeo Sí, sí golpeo Sabía yo que iba a tirar Los vampiritos Por eso estas bolitas de fuego Tan fundamentales Para llevarnos La victoria Y ese leñador Ese leñador Va a ser Dios Ese leñador Va a ser Dios Que nos va a dar la partidita Bastante bien Tenía counter Tenía counter Porque tenía el mago eléctrico Y tenía rayos Rayos solo lo usé una vez Para tirar la torre Y aprovechar Y tirar a ese chispitas Nos ha ido bastante bien Pero bueno Pues creo que van a ser chispitas Contra cañón Joder, los zapis, tío Pues vamos a coger brujita Vamos a coger Mega esbirro Pues creo que me la voy a jugar Con la ballesta Me la voy a jugar Con la ballesta Para ese chispitas Vamos a coger El cohete Vamos a coger El barril de bárbaro A ver Tengo ballesta Pero como win condition Creo que no la voy a usar Y para el mega caballero Por si acaso Vamos a coger el caballero normal Me parece a mí Me parece a mí Y para el chispitas Igual también Tengo counter Para ambas cosas Pero No sé yo No sé yo Podemos Con zap Pero aún así Aguanta 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 Vamos a meter la ballesta No iba a tirarla ya Pero Bueno El mega caballero Nos va a hacer polvo Al final todo Tío El caballero No avanzó Lo suficiente Cago en amar Me ha fastidiado eso Cohetazo Que te crió Cohetazo Que te crió Chispitas Cohetazo Que te crió Cohetazo Que te crió Os dije Va a ser chispitas Contra cañón Con ruedas Os lo dije Os lo dije Va a ser cazador Yo creo que ya está defendido Vamos a tirar ballesta Vamos a ver que pasa ¿Le ha tirado mal? No No le ha tirado mal Uy la ballesta golpea Y la ballesta golpea La ballesta sigue golpeando Vale bastante bien Bastante bien Me da igual Al chispitas va a ser Cohetazo Si o si Tiro torre Tiro torre Cohetazo Esto me lo llevo por aquí Esto por acá Vamos a tirar barril No Se vino el fail Pensé que defendía Pero no defiendo No defiendo Y él ya tiene dañito En la otra torre 6x6 Me da igual Voy a tirar esto El problema Me están dando Los vampiritos Que no tengo Un zap O un algo así Barato Para Fastidiarle Ya cicla otro El problema es que ya cicla otro Y se me ha activado aquí Algo que no debía activarse Vale La brujita esa ha sido Dios La brujita esa ha sido Dios Y me va a tirar encima Bueno No ha sido muy buena Esto Que acabo de hacer Pero algo es algo No Me he precipitado Me he precipitado Nah Me he tirado Me la tira Me la tira Me la gana la partida Nah Me la gana Me la gana Me la gana No hay contestación No hay contestación Por mi parte Tenía que haber defendido Mejor He defendido Como el orto Y eso Se tiene que ver Reflejado En mi poca maestría A la hora de De ganar De ganar esta partida Me la gana tan solo por daño Así que No hay mucho más que hacer Que Felicitarle Bien jugado Ese zap Lo necesitaba yo ¿Qué hace llorando? ¿Le he hecho BM? No viene a cuento Amigo No viene a cuento Vamos a darle A continuar Estoy pulsando el ratón Sin querer Y me estoy poniendo nervioso Vamos a cerrar esto Y vamos a desanclarlo De aquí Vale Vamos a coger El peca En este caso Vamos a coger Las arqueras El El baby dragon Las flechas Porque va a ser horda El globito El hielo Me la voy a jugar Al recolector Y al Caballerete Bárbaros De élite Están muy rotos Seguramente Los haya escogido El amiguete Seguramente Los haya escogido Vamos a hacer Un split Push De arqueras Y se vienen En los bárbaros En los bárbaros De élite ¿Qué os decía yo? Están muy rotos Entonces La gente No lo duda No lo dudes más No lo dudes más Me lleva de paseo El peca El peconcio Se va a pasear Por toda la arena De clash De clash Cruyal No Mamá Me golpea eso Muchísimo daño Muchísimo daño Me tira Me tira Torre Es que me la tira A mí se me queda En 1200 Pero es de la tira Vale Aún no le he metido El El hielo Con el globo Así que Vamos a Cruzar los dedos Bolita de fuego Que me crió A ver A ver como me la monto Buah Torre Espectacular 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 No me la tires No me la tires No me la tires Vale Nos hemos puesto por delante En la partida Pero no hay que cantar victoria Antes de terminar el partido Se viene con el mini peca Se vendrá con Bárbaros de élite A lo mejor Efectivamente Efectivir wonder Efectivir wonder A ver Lo suyo sería Globo por aquí Esto Para la horda Y esto No Tiene tornado No va a ser posible O sea Vale No tienen para la horda No tienen para la horda Vale 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 Grandísimas Esas flechas Predit Grandísimas Flechitas En el momento justito Pensé que con ese tornado Me la iba a comer Pero Bastante bien A ver A ver A ver A ver Vamos con el Megasbirro Vamos con el Barrilcito Vamos 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 Con el Duende Es que no me acuerdo Que le he dado Tío Bueno Que le he dado Que tenía el de escoger Vamos con el Con el Duende gigante Venga Con el Este Recolector Vamos a darle Voy a coger el Zap Tiene cohete Tío Tiene cohete Me cago en la marsalada Tío Vamos a Coger veneno Y vamos a coger Cañón por ese noble En vez de Para que no sea Muy caro Y también lo defiendo bien Vale Voy a coger Arquero mágico En este caso Nunca lo sé usar bien El arquero mágico Nunca me da la partida Como a otros El arquero mágico Pero vamos a intentarlo Vamos a intentar usar Igual no era la mejor De las elecciones Pero es que Entre bruja Dragón eléctrico Y cazador No sabía por cuál Decidirme Y golpea Tío Vamos a comprobar Si ha cogido el cohete Y a ver si lo tiene en ciclo O este primero Me sajo Vamos a ver si tengo Suerte Cago en la marsalada No tengo el cañoncito No tengo el cañoncito A ver Mucho daño aquí Tengo que tirar esto así Y tiene bola de fuego Otro noble No Cañoncito Mierda Mierda Mientras No entres No entres No entres Me cago en su madre Es que No ha tirado Bolita de fuego Que es lo que quizás Yo más esperaba Es que no tengo Lo peor es que me va a tirar Con ese noble Vale Esto me lo da Así Así que No me voy a quejar No voy a defender Eso Bolita de fuego Soy bobo tonto Que mal le he tirado El arquero Vale Absurdo su gasto Pero es que Tengo que tirar Tengo que tirar Para conseguir esa torre Tengo que tirar el veneno No lo tengo en ciclo No lo tengo en ciclo Y no me da tiempo 10 segundos Para tirar eso No me da Creo No tío A 25 A ver Era imposible Era imposible En este caso Me iba a costar Una barbaridad Pero bueno Flechas Lanza fuegos Yo creo que no voy a llegar Con ninguno de los pecas Porque tiene Torre infernal Torre infernal ballesta Ya tiene partida ganada Vamos a coger Montapuerco Por si coge Torre infernal Igual Suena la flauta Igual suena la flauta Por si coge Cerdos reales Joder Macho Vamos a coger El príncipe Y Pi 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 Me hubiese gustado Tener yo el rayo Vamos a coger El venenito Venga José Muchas gracias Compañero Daniel Creo que no te he dicho nada Muchas gracias Jairo también Millones de gracias chicos Por estar aquí Por ese apoyito A ver si no la tiene en ciclo La La torre Infierno No la tiene Pero tiene Tiene Mi santa mala suerte Ramón Muchas gracias Por ese follow Que Dios te lo pague Tiene cerdos Si golpeas el mini peca hubiese sido Mega Dios Vale Nos quitamos ese de en medio Vendrá por el mismo lado José Muchas gracias José Chura O chura No sé José Ángel Muchas gracias por ese follow A ver A ver A ver A ver A ver A ver Como nos lo montamos A ver Como nos lo montamos Príncipe Vamos a tirar esto aquí No Mal tirado Mal tirado Por mi parte Me voy a tirar Toda la torre De ella Y me voy a quedar Sin príncipe No Me quedo con príncipe Pero Uff Como golpeas Es amigo Ay como golpeas Muy tarde Mi veneno Y el arquero Mágico Joder macho En el por dos Me la va a liar No puedo tirar Yo por ahora Mi montapuerco Tengo que estar defendiendo Porque el tiene Mejor gasto De elixir Que yo Que yo lo estoy Tirando bastante mal El elixir Me la ha liado Tirándomelo Por todo Por el otro lado No he defendido mal Vamos a tratar De tanquear esto Tiene torre infernal Tiene torre infernal Cago en el Maldito arquero mágico Tío El arquero mágico Le está dando la partida Le mato con unas flechas Sí Vale Vamos a Tanquear esto Con esto Puede Se puede Se puede colar ahí Se pueden colar Se pueden colar Se pueden colar Ay El mini peca No se coló Como yo Buscaba Como yo deseaba Bastante dañito A esa valquiria Es que no tengo nada Que hacer Tío Me tira el hielo Me tira tal Juan Tío No tengo nada Que hacer Es que aún encima Tiene la torre Del rey Activa Eso también Me incomoda Bastante Quierais que no Porque esas flechas Se han tirado Tan tarde Tío Mátame a esa valquiria Ficla muy rápido El Unas flechitas Ahí Predith Que no fueron Predith De nada No golpeo My friend Y nada Nada De nada De nada De nada Predith De algo Predith De que no sirve Para nada Predith De que puedo Tirar la torre Predith De que puedo Tirar la torre Predith De que puedo Tirar la torre Y la tiro No tenía bola de fuego Este chico Que tal Pecetiano Uy Nos llevamos El cofre gigante Bueno eh No ha ido mal La remontada Ha sido bastante Picarda Vamos a llevarnos Pues la La pandillita Gracias Compañero Pecetianox El diablo Siempre molesta Pero en este caso Me voy a llevar El terremoto El terremoto Nos vamos a llevar El gordocho Nos vamos a llevar La valquiria Nos vamos a llevar Las flechas Esto para Esto para ralentizar Nos vamos a llevar El verduguito Y el horno A ver A ver A ver Que pasa A ver Que pasa A ver Que pasa Chicas 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 Empezamos con un horno Nos va a golpear uno Pero El otro El otro No No me tienes que golpear El horno Amigo Eta la mierda Joder Me destruye Me destruye Mi horno Me encantan Los hornos Tío Me parece que es una Carta que está Muy infravalorada Igual que la valetividad Chicos Me mata el mago No me gusta Que me mate el mago Fuck Tiene Tiene el pesado Del cazador Golpea Golpea Con todo lo cagable Que mala su muerte Tío He tenido que golpear Se sabe jugar este chico Insert name Estás jugando el desafío De elección Si El de triple De elección Estoy en la segunda parte Vale Lleva una horita Me hubiese gustado Meter Esto Y esto Que pena Ese Maguito Sabía yo Sabía yo Una puñaladita Una puñaladita Amigo Hubiese estado Tan bien Esa puñaladita No sé por qué Se ha empeñado Tantas veces En En tirarme La bolita de fuego Al mago Al mago de hielo La verdad Flechitas 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 Hago un predict De flechitas Le he dado Había Tiró algo ahí No Es que estaba pendiente De a ver si me mataban O no me mataban Con ese Barrilcillo No golpea Vale Espectacular Vamos a tirar Esto por aquí La bolita de fuego Para el horno No he tirado El El terremoto En ningún Momento Creo No Me la tira Me la tira Por ahorrar Al final Pues nada Vamos para allá Pues voy a coger el cañón Con ruedas En vez de Los bárbaros Estaba ahí pendiente Eh Muchas gracias Drake Muchas gracias por ese Perdonen Ya perdonen No hay nada que perdonar Gracias por ese beat Vamos a coger arqueras Vamos a coger Rayito Por ese Chispitas Que pudo haber sido Por su parte Creo que voy a coger Los pillos El leñador Y algo de aire ¡Jua! Y flechitas No se yo Que tal va a salir Esto Y creo que No voy a terminar El desafío Porque creo que Tengo que ir a comer Que tengo una visita Así que tendré que ir A hacer la comidita Sería bastante Normal Por mi parte Así que creo que Esta va a ser La última partidita Ya terminaré Si eso Mañana El desafío Estaría bastante bien Oh mamá Vale El maguito Debería defender Todo eso Esbirros No esbirros Zapis Que cagada El mago Me ha decepcionado Gracias Luis Esteban Gracias Por estar aquí Amigo Si ganas Eres mi ídolo ¿Y a tu ídolo Le das un beat? Nada más No Muchas gracias Hombre Es broma Unas flechas Un poco Sin sentido Me va a golpear Al cien por cien Ese Mega caballero No lo voy a negar El horno Tío El horno Que pesadilla El horno Igual empiezo A tirarle rayos Al horno Porque he visto Lo he visto Calisto A ver A ver A ver A ver No salta tu segunda Donación de beat ¿No? Que cagada No le doy A la torre No le doy No le doy O si le he dado A la torre No se tío Ya dudo El El Este A ver si No ¿Por qué te desvías Amigo? Estabas yendo Muy bien A ver A ver Otro horno Para desviarme No me van a llegar A nada El gigante No va a llegar A golpear En la vida Y él me la está tirando A malditas bolas De fuego Jorobar Hornito No No necesita Volita de fuego Que desastre Qué manera Qué manera de despedirme Tío ¿Qué tal Isaac? Bolita de fuego Que me crió Nada Ya está Pues Isaac Tío Me voy a marchar Que tengo que Venga He hecho una última Que me echen ya del desafío Y luego ya Mañana Lo intento de nuevo Y listo Mañana termino el desafío Y ya está A ver Vamos a coger La máquina voladora Vamos a coger La bolita de fuego Es que cualquiera Me molesta Tío Vamos a coger La choza Vamos a coger El tronco No me gusta nada Tío Es que vaya mierda De elecciones Me dan Y se pondrá La curandera Tío Es que Buah Cuántas mitas real Joder Qué rabia Tío No ha golpeado Ni una bolita Que bien tiradas Santa mala suerte Macho Santa mala suerte No tengo No tengo nada bueno Güey Para Para Al final Vale La choza Me la liquida La choza Me la liquida En menos De lo que canta Un gallo Pues vamos a tirar La bolita de fuego Aquí Quería guardar La bolita de fuego Para la ballesta Pero no va a ser posible Un golpecito Algo es algo Tirará Tirará El hornito En el centro No La La ballesta ¿Se ha cagado o qué? Creo que no había visto Yo el veneno Vamos a asegurarnos El tirar Al menos Una torre Lo he tirado Al revés Tenía que haber tirado Primero El montapuerco Después El otro Sí, sí, sí A ver Claro Lo he defensó Lo noto Lo he IBM Segurau 沒有 Todo Lo he Lo he la quiere tirar a venenitos vamos a intentar no dejarle no me llega no me llega vamos a ciclar un tronco y nos llevamos la victoria complicada, muy complicada esta complicada partida que tirase con ese monta teniendo horno y ballesta es que para mi parecer yo creo que tiró mal todo el rato el horno tirándolo atrás pero bueno para gustos hay colores así que nada chavales lo voy a ir dejando por aquí espero que os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada una vez llegados a este punto espero que me recomiendáis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos mañana terminaré esas tres últimas partiditas así que nada mañana nos vemos no 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 ni